¡Lostro de Venezuela! ¡Suelta la papá! ¡Papá! Esta noche para todos los niños serios Hasta para Lalo ¡Lalo! Gatos de la 23 Toda la banda de Xlahuaca Hicos Maniáticos Morras Donas 33 Caballeros Negros Organización Androides Maruchos 13 Toda la banda de San Sebas Ya llegó la banda de Xlahuaca Club para Andalocos Para Diego Yana La organización del futuro Androides Maruchos 13 Casi Juamos Pañalitos 33 Pasas en rumbo Cachorritos 13 Pasa para todos mis heijados los rubra Para Miguel el Rojo José Luis ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Centala! ¡Centala! La gente de San Unicito Pueblo Nuevo Más locos que simpáticos Calame y Zulaya Paquito Chuña Fuerza de Cinta Fuerza Seca Niños Forever Fuerza Seca Caballeros Negros Palabundos 13 Marrimaniacos DHP Toda la banda de Xlahuaca Hicos Maniáticos Morros Locos 33 Escalocos Santa María del Llano Temibles Caóticos Hasta para Valle Diana Para Diego Para Andalongos Inalcanzables Grifos Locos Freddy Enfermamente Condor Los Cachorras de Palmilla Chavitos de Grisal Chavitos de Grisal Chavitos de Grisal La banda de San Ceba Para Publicidades Magnífico Para René Hasta la Unión Americana MP3030 Niños Serios Vamos 13 Pequeñas Maravillas Tengan 5 4 La famosa Primada Para la Vaquita La Jazz Y el famoso Pequeño Marcito Publicidad de Ciudad de San Ceba Sécala Pasá para la Organización Androide Maruchos 13 Pura banda de San Ceba Todos los niños serios Erick, Goku, Ladina Fernández San Miguel, Amigalco Sécala Sécala Aza para el Mechones Morras 166 Barriamañacos Caballeros Negros Caballeros Negros Pequeñas Forever Chavitos de Grisal La banda de San Ceba Aza para la Organización Androide Ahí está Ahí está Ahí está Sécala Sécala Con el sabor del sonido Con honor Dale colito Caballeros Negros 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 Negr Inalcanzable Niño César Lata, Santa Clarita la Bella, el famoso Luis Salito, Pequeño Alex, Manuchos 13, Juanca Caldera, Salis 13, Erick, Mi Niño Chucho, Organización Otroides. Unos quieren la luna, otros quieren el sol, yo quiero un saludo más de Ron, Escalo Corolla, Sotero, famoso Brian. Un aplauso, ya, 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 ya.